Hoy estamos en comunicación con Facundo Milman, escritor, ensayista, especialista en pensamiento judío y el programa de hoy que está atravesado por los 30 años que se cumplen del atentado de la AMIA, efeméride que se cumple durante además la primera vez en la gestión de Javier Milay, el primer presidente argentino que aspira a convertirse al judaísmo. Lo vamos a recibir con una canción que es No se borra de Mateo Sugató, reflexión suya sobre cómo atraviesa este atentado, cuánto resuena hoy en un contexto geopolítico distinto con un presidente como Milay que, como decíamos, aspira a convertirse al judaísmo y al mismo tiempo se alinea con Israel. Cuéntenos, lo escuchamos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Principalmente habría que hacer un raconto, una breve síntesis, lo que viene pasando desde el 99 hasta hoy cuando la agrupación, la asociación Memoria Activa con el patrocinio del CELS presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso en el cual en el 2005 recién el Estado argentino, el Estado nacional, asume su responsabilidad y firma un acuerdo donde incluye una serie de reparaciones debido a que todo esto declara al Estado argentino a fin de cuentas este año por no tomar medidas para prevenir el ataque, por un lado, por otro lado por no cumplir con su deber a investigar el caso y por último por no haber participado, por haber participado del encubrimiento. Eso como mínima. Ahora, lo que habría que plantearse a grosso modo es por qué un Estado al que golpean no una, es decir, no solo en el 92 sino también en el 94, pero es la paz. Entonces, en esta situación no tenemos ninguna de las tres y es algo que venimos denunciando, venimos acompañando a los familiares para que se resuelva y ninguno de los gobiernos en estos 30 años han procedido, han continuado, han hecho algo significativo. Facundo, no sé, lo escucho y me vienen reflexiones de asociación libre que no sé si son pertinentes, pero me gustaría por lo menos compartirlas con usted. De la relación, usted planteaba justicia, verdad y paz y yo me preguntaba cuánto para que se den estos tres elementos tiene que haber poder. Poder llevar adelante la justicia, poder garantizar la paz generando un mecanismo precautorio de tener la misma fuerza de retaliación que tenga aquel que la atente contra la paz y salvando todas las distancias que hizo Estados Unidos con los culpables del atentado del 11 de septiembre. O sea, fue, digo, no hubo un juicio. O sea, fue directamente a quien consideraba que era el culpable y aplicó la pena de muerte de una manera extrajudicial. De hecho, los Estados Unidos, por ejemplo, no está incluido, no se adhiere al Tribunal Internacional de la HACA. Como que la justicia en determinado punto también tiene que ver con el poder, ¿no? Es decir, me pregunto si se hubiera podido juzgar a los responsables del atentado del 11 de septiembre a través de la justicia norteamericana o si hubiera sido finalmente abstracto. Y la respuesta es una respuesta político-militar. No sé qué reflexión le merece esto. Y no sé si usted conoce algún otro caso de un atentado que la justicia haya logrado poner preso a quien lo cometió en otro país, lo vaya a buscar por las buenas, para decirlo de alguna manera, a través de la justicia o del Interpol. Es ciertamente eso. Y al mismo tiempo habría que señalar que estos dos atentados en Argentina preceden efectivamente al atentado de las Torres Gemelas en 2001 en Estados Unidos. Es como el fuerte aviso en América de acá también hay terrorismo. Eso por un lado. Y por otro lado, la justicia y el poder. En esa tensión, en esa conglomeración justamente no hay caso, no hay precedente de que a través de la justicia se pueda o al menos se haya llegado a enjuiciar al responsable o responsables, en plural, de todo esto. Todavía, hoy por hoy, no conocemos ningún caso, me parece. Fíjese otro ejemplo, inclusive que se juzgue, como va a ser ahora en ausencia, pero luego que se pueda hacer cumplible la sentencia. Aquí me agregaba a la producción un recuerdo que viene muy al caso, que es el caso de Eichmann. Fue un operativo militar secreto de Israel que vino y lo sacó de la Argentina y se lo llevó. O sea, a través de la posibilidad de que sea juzgado a distancia y que sea enviado por la justicia, por las buenas, hubiera sido imposible. Creo que otra de las reflexiones que tenemos ahí es cuánta de la impotencia de la justicia argentina no es el resultado de que es casi difícil, si no digo imposible, responder esa demanda. Sí, bueno, por eso con Eichmann también se viola la soberanía nacional, ¿no? Esa es la gran denuncia. Y al mismo tiempo quiero traer algo a colación que me pareció importante, porque ayer escuché al presidente Milley en el Congreso Mundial Judío acá en Buenos Aires, donde él trae a colación que se llevó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también, y al mismo tiempo, no menciona que quien presenta el caso es memoria activa. Entonces, a mí me conterna esto, desde ya, me angustia, porque el presidente trae a colación a la Comisión, pero al mismo tiempo trae, digamos, a colación al enjuiciamiento del Estado argentino, y al mismo tiempo corre de lado a las familias que llevaron a cabo esto con tanto dolor, con tanta angustia, con tantos años al mismo tiempo. Y también, ¿por qué no? Habría que mencionarlo. Me parece un poco contradictorio consternarse tanto ante el dolor de tantos argentinos fallecidos y poner en el Ministerio de Justicia a Cuneo Libarona que estuvo apresado por robarse un video de las conversaciones entre el juez Galeano y Carlos Tainaldín. Me entiendo. Como vemos, siempre la verdad es compleja. Sí. Y todo lo que podemos hacer a aquellos que nos dedicamos a la palabra es reflexionar para tratar de acercarnos, no sé si a la palabra verdad, que por ahí excede, sino a distintas formas de verdad. Facundo Milman, especialista en cultura judía, le agradecemos mucho su tiempo y lo despedimos con esta misma canción que lo recibimos, No se borra, de Mateo Sujatovich. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Facundo Milman, especialista en cultura judía.